Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1... ¡Choque 100% boricua! Segunda semana de Exatron, Estados Unidos. 5-4 ganan los famosos. Hace 7 días perdieron frente a los contendientes en esa lucha por la fortaleza. A ver si hoy... Abandona la cabaña y van a la fortaleza. Ahí va el señor de las anillas frente al Tarzán Morico. Azafa, un banderín. Va por el segundo, Tommy. A lo negro, llegamos a lo negro. ¡Eso, vámonos! Ya va a llegar a los vagones. Acelera, Tommy Ramos. ¡Vamos, Elias! ¡Vale, dale! Cayó el banderín, Karen y Yami apoyando al puertorriqueño. Gimnasta olímpico. ¡Venga, venga! Está esperando su segunda hija junto a su esposa, Bill Marie. ¡Tommy, no voy a qué! ¡Venga, Tommy! La dos bollas zapadas para los famosos. Va Elías tirado por la segunda. ¡Venga, vamos, Tommy! Rocas. La coloca Tommy. Va a llegar al volcán. Atravisa el puente. Ya sale del alberca Elías. Dos piedras arriba. Va por la tercera. Tommy Ramos quiere sumar el primer punto para él el día de hoy. ¡Venga, alcanza! Y el sexto para los famosos para dejarlos a cuatro de la fortaleza. Tommy. ¡Eso! Hay un tambor. Va a llegar Elías. Segundo tambor para Tommy por poco. Quedó ahí. Ahora sí cayó el segundo para Tommy. Elías tumba uno. Tommy. Va por el tercero. ¡Venga, Tommy! ¡Vamos! Vaya Elías tirado. Busca todos los sacos. ¡Mueve, Lee! ¡Mueve, Lee! Todos apoyando al señor de las anillas. El capi como lo han apodado. Cayeron dos para Tommy Ramos. A dos de la victoria. Ahí está Tommy. A uno. ¡Tommy Ramos con la victoria! Primera victoria para Tommy. Sexta para los famosos. Seis a cuatro. Su tiempo. ¡Unos 45! ¡El más rápido hasta ahora! ¡Atletas Alexatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya caen por el tobogán! Justamente en esta alberca tuvo problemas Melanie Zinkimani. Empieza a nadar para salir de ella. Debe tomárselo con calma. Por algo cuenta con el apoyo de su equipo. Todos. Afuera una compañera al punto de partida. Y Amiglete está sacando ventaja. Ya desciende por la rampa. Cae la valla azul. Avanza ventaja en este momento para la gimnasta dominicana de Nueva York. Ya. Libra un banderín libre. El segundo va a caer por la malla. Aquí empezaron los problemas para Melanie. Venga, venga. Con un poco más de confianza. Con un poco más de frescura. Debe relajarse. No debe apurarse. Debe pasar por debajo de la malla. Ya cayó el banderín rojo. Avanza Melanie a empujar el vagón. Ya. Y Amiglete está en la alberca. Le toca zafar las dos bollas. Ya lo puede soltar Melanie porque ya cayó el banderín. A ver cómo le va a Melanie aquí. Respira profundo. Se avienta. Todo su equipo la apoya. Recuerden que en la pasada anterior a pesar de los problemas que tuvo Melanie metió en problemas. Acareli. Respira profundo. Le dice Deni. Zafar a primera boya. Todos sus compañeros la apoyan. También algunos famosos. Y Amiglete ya sale de la alberca. Va a cargar las rocas. Las va a colocar en la base. Bien Melanie. Muy bien hasta ahora. Se le nota con mayor confianza. Con más calma. Con más seguridad. Con más firmeza. Volcán. Ya Amiglete está aproximándose a la zona de la puntería. Coloca las dos piedras en la base. Meli. Y Amiglete llega a la puntería. Momento de la verdad. Meli puede ganar si está jatinada en la puntería. Yami ya tumbó un tambor. Segundo tambor para Yamilet. Tercero para Yamilet. Buen ritmo. Cuarto para Yami. Ha sido precisa la dominicana. Quinto. Le quedan dos. Todavía no ha tumbado el primero Melanie. De igual forma llegó más entera que en la pasada anterior. Cayó un tambor azul. Va Yamilet. Se prepara. Apunta. Lanza a Yami. A uno de la victoria. Yami. ¡Yami le impeñe impresionante! La dominicana con la victoria. Séptimo punto para los famosos. Siete a cuatro la pizarra a su tiempo. Dos veinte. La más rápida de las chicas. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Ambos ganaron en la primera ronda de emparejamientos. Y a ver quién se queda con este triunfo. Si lo gana Nate. La pizarra será de siete a siete. Si lo gana Jorge Mertel. Los contendientes quedan a dos puntos. De la victoria. Team famoso. Team contendientes en redes sociales. Recuerden que la doña continúa por la pantalla de Telemundo. David Cepeda, Carlos Ponce y Araceli Arámbula. Un elenco estelar. Colocando los aros. Avanzando los dos. De Miami, el cubano, de Houston, el norteamericano. Segundo atleta 100% norteamericano en Exatron, Estados Unidos. Hemos tenido otros nacidos en los Estados Unidos. Pero con ascendencia hispana. En esta temporada, por ejemplo, está de Nicayú. Que nació en San Diego, California. Pero fue criada en México. Nate aprieta. Ya llega a la zona de la puntería. Mertel hace lo propio. Quiere ganar a Exatron para traer a su madre y a su hermano de Cuba. Modelo. Ha desfilado con Giovanni Scutaro y Nicolás Felizola. Dos grandes diseñadores. Dos tiros, Jorjito. Esta es la pasarela más ruda que ha tenido en su carrera, sin duda alguna. A tres de la victoria está Nate. A cuatro está Mertel. Jorge está a tres también. A dos está Jorge. Va Nate Burkhalter. Lanza. A dos. A uno, Nate. Apunta Nate. Lanzó. Nate Burkhalter con la victoria. Pizarra igualada. Siete puntos. El tiempo para el vikingo. Uno, treinta y dos. El más rápido hasta ahora. Posibilidad de match point para los contendientes. Se repiten parejas. Por los famosos, Nate y Nona. Y por los contendientes, Chu y Keta. Los caballeros van a correr primero. Atletas, el Hexatron. ¿Listos? Tres, dos, uno. El toro y el vikingo cara a cara. Y ojo, porque si los contendientes suman el punto, la victoria será de siete a cuatro y llegarán al tablero con tres estrellas verdes reveladas. Lo que les garantizará automáticamente una ganancia de 7.500 dólares. Y un famoso team contendientes en redes sociales. Ahí están avanzando los dos. Tanto Nate como Chu y serán los encargados de derribar las torres de cubos. Mientras que Keta y Nona serán las encargadas de armarlos. Nate va a llegar primero. Le sacó una ventaja importantísima a Chu. Y a ver si Alondra González, la futbolista mexicana de la América, logra mantener esa ventaja. La instructora de gimnasia está desfilando también por el circuito. Viga, equilibrio para Alondra. Equilibrio para Keta. Ahí están las dos. Sin errores hasta ahora. Alondra ya atravesó la rastrera. También lo está haciendo María Keta. Últimos obstáculos. Llegó la hora de la rampa y el sprint final con obstáculos. ¡Vamos, Nona! Respira profundo Nona. Ahí están las pulsaciones al máximo. El beneficio inigualable. Una visita al tablero del dinero. Oportunidad de ganar 50 mil dólares. En esta segunda semana, el gran objetivo es conseguir un campeón que se lleve a casa 200 mil dólares. Armando las torres. Chu y dándole instrucciones a Keta. 2, 3 y 4 listos para Nona. Escuchando instrucciones también de Tommy. Ahí va Nona. 8, 9 y 10. Ayudando a Keta también. Por la velocidad que llevan ambas, Alondra tiene ya las dos torres casi listas. Concluye una torre Nona. Debe acomodarla bien. Se le cayó la torre a Keta. Nona debe acomodar la primera torre, sobre todo los últimos dos cubos. Es lo que le está indicando el jefe de juegos. Listo, luz verde. Ahí va Nona. Ahí va Nona. A lanzar. Buen lanzamiento. Le queda una sola torre. ¡Nona por Hauser con la victoria! 6 a 5. La pizarra del tiempo para los famosos. 2, 35. Atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. Continúa el Exatron en este jueves de Fortaleza. Team famoso, Team Contendientes. Esta noche continúa la Doña. Y recuerden que esta noche será el penúltimo episodio. Del Señor de los Cielos. Y ya la mesa quedará servida para que el lunes inicie Operación Pacífico. Con Maguida Isimar Thatcher. Vaya caída. La de Alejandra Lara, la colombiana peleadora de MMI. Por el otro lado, Quetta, que ganó el día de hoy. Busca otra victoria más en Exatron, Estados Unidos. En este momento su porcentaje no la ayuda. Y hay que estar pendientes porque en este domingo de eliminación, si van los contendientes, una chica dirá adiós. Y ella automáticamente participará por tener el menor porcentaje de victoria. Por el lado de los famosos, las chicas pueden respirar, entre comillas. Porque los que peligran son los caballeros. Avanza. La peleadora de Bellator. Ahí está también la instructora de gimnasia mexicana. Y la otra colombiana, Rastrera. Chuy, Íñigo, Maza, Isaí. Isaí muy callado, como siempre atento. Pasos largos ahí, pasos largos. Alejandra se apoya en la soga. Esta parte es bastante resbalosa a causa del fango. Ahí está la prueba para Quetta, que le está costando levantarse. Se apoya en la soga para estrespar, para escalar. Pasillo de barro, Rastrera. Cuidado, cuidado. Lo pesó Alejandra. Venga, venga, cabrón, vamos. Ahí va, nos ha tocado la arena. Importante para ella, aunque aquí perdió algunos segunditos. Vamos a ver a Quetta que aquí en la Rastrera de Barro no le ha costado mucho. Es muy potente de piernas. Echale fuerza ahí. Su contextura hace que lo fuerte que es que se pueda apoyar sin mayores inconvenientes. Ahí va Quetta, Chuy la apoya. Llegan a la zona de la puntería. En la vez pasada la puntería fue un verdadero dolor de cabeza para la colombiana. Quetta lo resolvió de mejor forma. Vamos a ver quién se queda con este punto. A dos manos. Cae la primera, está acá. Roja, cae la primera, azul. Una más para Quetta. Lanza María Quetta. Cayó otra para Ale. Vean dos, una le queda a Ale. Cayó la cuarta para Alejandra Lara. Ahora colocar el aro en posición. Quetta debe apretar, debe acelerar. Ahí está Alejandra Lara. Al primer tiro, a pesar de que en la ronda anterior le costó un mundo. Acá lo resolvió rápidamente. 7-5 la pizarra del tiempo para la colombiana. 2-26. Paz, focusado, como tú dices. Divierte un poco. Papito Dios, iba a estar contigo aquí. Oh, claro. Siempre iba a estar aquí. Pañácata, ñácata, ñácata. ¿Pero sirve mucho? Como si fuéramos 0-0. Sí, claro. Y como te has visto las demás veces. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Último duelo de esta tercera ronda de emparejamientos. Y posibilidad de match point para los contendientes. Un punto que literalmente hablando vale oro para Isai Vidal. Porque si lo suma, su equipo irá a la fortaleza. Isai no ha perdido en dos pasadas. Y tiene como rival a Fernando Lozada, el mexicano. Que en dos pasadas suma dos derrotas. Atletas del Exantron, ¿listos? 3, 2, 1. Y a pesar de las derrotas, nada desanima a Fernando Lozada. Isai enfocado. Encerrar con broche de oro una faena que de momento ha sido positiva para los contendientes. Y no hay mejor lugar para llegar que a la fortaleza luego de este circuito de barro. No me quiero imaginar lo que será para el equipo que llegue a la cabaña en estas condiciones. Porque después de tanto fango, después de tanto barro, lo que tienen es comodidad. Una comodidad que van a tener en la fortaleza. Y especialmente los caballeros. Y atención, porque si los contendientes ganan Isai Vidal, da a la suite del MVP por establecer el tiempo más rápido. Y es el tiempo más rápido, no solo de los contendientes, sino en este momento es el tiempo más rápido de la competencia. Avanzan los dos en la rastrera. Ahí está el de Colorado Springs. El de Miami y Florida por el otro carril. El Massa y Yami. Los apoyan. A todos los E's, Fernando. A todos los E's ahí. Última rastrera. Ya están llegando a la zona de la puntería. Llegó la hora de la verdad. Todo se reduce a esto. No importa el esfuerzo que aplicaron. De principio a fin en este circuito. Si no importa lo que se conjugue en la zona de la puntería. Porque al final esto es lo que vale. Esto es lo que le permite a un equipo celebrar y al otro llorar la derrota. Precisos ambos. Ya Isai derribó los cuatro parales. A un aro de la victoria, Isai. Apunta Isai. ¡Victoria! ¡Victoria! Isai Vidal, una victoria. Con sabor a fortaleza. 10-5 final. El tiempo para el de Colorado Springs. Azul, 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 azul. 1-35 al más rápido de todos. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.